Darle gratis, tener de mascota un toque, esto es pobre, que chupen las bolas, que están todos los cambios Estos brazos con la derecha de Marques, que no hay que despegar a la X, nunca me marques Mi madre tiene el bebé, que en esto voy a ser de ti, pues mi amor, quizás se le da la mente Se me va a ver, esto es mejor que me tienes, pues ni mi esposa me entiende Tengo más de trajes, es que un emo en 2010, es que es algo contender Partimos que el día de mi fuerte, dicen que hoy los juegos son mis huevos y mi piel No juntaban con la actividad de este complejo Hablan con los los costumas, con el video de la Paz, yo soy un pulpo que con el trato Hay sus versos macho, cabeza con la forma, porque ese es mi pecaño Hoy con el taberno y la damos, mi vida, y siempre con el taberno de mi vida Darle, bueno, me hacían un coro de la gente, todos ustedes en el trato Sí, 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 sí Ahora, qué haces, para la gente, para la gente, para la gente, para la gente 8 planos, tantas barras como jazz en cuadrado Infanta, sube la lona en mi site recargado Desde el maíz me subo planas de rap Me destruyo en la vida en esos contactos mundiales La tarjeta del papel me vuelve fuerte Tanto que ni se acercan los que dicen ser valientes Cuenta con tus dedos, mis victorias más recientes Si te hacen falta manos, toma la de mis serpientes Soy la verdura de este canto Cuidado si te abogas porque mi tamaño es macro Solo con mis barras me estás probando el asfalto Soy mi familia que estaré con el disco que estoy sacando Ponme a pensar, soy el maestro del rap De todos los movimientos que me vas a contar Mejor ponte a estudiar mi mente y te mis gestos Para que mi futuro te ganes el respeto Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay que ver con piche, no me injojo. Así lo hago viendo en la casa de huevo San Juan. Así lo hago le ataco como en Pakistán. Yo soy cabrón. Y sabes si yo sigo la piche en panas acción. Me sacro con el ritmo porque trajo aspiración. El micro se compra, ya perfecto. Yo traigo la piche, asfalto suelto. Traigo la receta. Espejo el asfalto. Mi mano se arrupa. Ah, cabrón, yo sigo yo en la cima, en la tarima, aquí sentado yo en la cama, al viento yo me lima, al viento es por la lágrima, no digo que no también, escribo versos perversos a una chica hermosa, le robo besos, ah, y más que eso, preciosa, hermosa, la tengo y le regalo yo una rosa, ahorita hace rato me marcó mi morra, ¿dónde estás? Ya te extraño, ven, te para acá. Ah, no me callo, soy el mejor gallo, así me graba un cabrón, así yo estallo, con este rayo, yo te parto como un huevo, mon, el espío, el traigo y me traigo.